¡Vagando en mis pensamientos y solo quedan lamentos! ¡Bravo! Más Ferbera, Diza presente acá en Noticias Glow, y son espectáculos siempre apoyando al talento nacional. En esta oportunidad, Diza presente acá para contarnos todos los detalles de tu tema promocional, tregua. Bienvenida. Hola, un gusto estar acá, súper emocionada. Mira, cuéntanos de qué va tregua. ¿A quién le cantas con tregua? Tregua es una canción que habla sobre una persona que está pasando por un momento emocional, un bajón, y se da cuenta que dentro de sí tiene el poder para salir de ahí. Pero fue un momento que quizás atravesaste o alguien en particular donde te inspiras a realizar este tema. Sí, yo creo que es una emoción, o sea, sentir, tener temas como la ansiedad o la depresión, es algo que la mayoría de las personas se pueden identificar y es algo de lo que no se suele hablar mucho. Entonces me parece muy cool darle a la gente poder y decirle, tú tienes el poder de salir de ahí, de tú decidir, esta mañana yo voy a sentir, voy a obviar esto y a tener mis mejores ánimos, tener mi mejor cara para afrontar el día. Bueno, y Tregua ya está disponible en todas las plataformas digitales, que además cuenta con un material audiovisual que pueden disfrutarlo en su canal de YouTube. ¿Cómo fue esta experiencia de grabar este videoclip? Buenísimo. La canción, el videoclip, como acabas de comentar, está inspirado de hecho en Alicia en el País de las Maravillas. Y es como una idea de una persona, que vamos a decir que soy yo, ¿no? Una máfer que está triste, deprimida, no sabe qué hacer, y se encuentra con otra máfer, que es una fantasía, es Alicia, está tomando el té como en un picnic, y se da cuenta que ella puede ser esa persona que está viendo, entonces la busca en el video. ¿Proyectos para este 2024? Hay un EP que viene este primer semestre del año, cuatro canciones sobre una historia de amor que sale mal, y por ahí viene. ¿Pero tiene este tema, Tregua, incluido en este EP? Eso es correcto, lo están sabiendo aquí de primera mano. ¿Y será que despedimos esta entrevista regalándonos un poquito de tregua? La del coro. Tú, que siempre has estado aquí, y no me quieres dejar seguir. Muchísimas gracias por acompañarnos acá en Noticias Globos, en espectáculos. Te deseamos todo lo bonito y todos los éxitos en este 2024. Con esto, ustedes continúen disfrutando de nuestro programa. Y nosotras seguimos con más de Noticias Globos, en espectáculos, pero es momento de iniciar nuestra sección favorita, así que prepara la lupita, Gabby, porque viene Famosos en las Redes. Y nos vamos directamente a las redes sociales de Premio Lo Nuestro, porque ya están confirmando los primeros artistas que participarán, entre ellos Anita, Camilo, Evaluna, Gente de Zona, Tini y Yuridia. Así que estoy segura que van a estar buenísimos. Gente de Zona, dirá, presenten estos importantes galardones que reconocen. Lo mejor es de la música latina y, por supuesto, todos los detalles los tendrán a través de las pantallas de Globovisión. Seguimos este recorrido por las plataformas 2.0. Ahora nos vamos a la cuenta de Nahum Fernández, porque anuncia que este 9 de febrero se llevará a cabo los carnavales felices 2024 en la parroquia Caricuao. A partir de las 4 de la tarde puedan disfrutar de los talentos nacionales. Entre ellos, soy Yorkie, Chuchón, Femina, Sixto Rey, El Potro Álvarez, Rey con el líder, Jaip, Juno Caldera, Daniel Vitt, Gustavo Liz y Rup Amaya. Son estos artistas que irán presente. Es así, Gaby, pero ahora nos vamos directamente a las redes sociales de Insular Miranda, porque hay otro plan para estos carnavales, pero esta vez en los roques. Y es por eso que vamos a leer un poco más a detalle. Prepárate para vivir la experiencia más emocionante de los roques fest carnavales. Del 9 al 13 de febrero, únete a nosotros para disfrutar de 5 días llenas de diversión, música, baile y vibras caribeñas inolvidables. Yo me pregunto, Gaby, si me vas a llevar porque tienes ese bronceado de los roques y tú me prometiste públicamente que me ibas a llevar a los roques. Bueno, hay que disfrutar, hay que disfrutar de estos carnavales y me parece que es un excelente plan. Como dicen por ahí, nos dicen en el apuntador, no iré nada, pero habrá señales, Ori, ya nos verán por ahí con nuestra foto. Seguimos este recorrido con Rosario Prieto, quien me publica un agradecimiento, hay que recordar que ella estaba haciendo una recaudación para una operación, pues aquí dice, queremos informarles que hemos recibido la grata noticia de una persona que no quiere ser nombrada, pero generosamente se ha ofrecido a apoyar a lo relativo a las cirugías de los ojos, así como el pre y post operatorio. Y también nos vamos directamente a las redes sociales de Daniel Sarcos, que también nos dio detalles sobre su estado de salud, debido a que deberá ser operado de la cadera y comparte lo siguiente. Siguiente, cuando toca, toca, véanlo hasta el final. La explicación de mi estado de salud y mi ausencia de las redes con Dios. La Virgen, mi familia y ustedes. Todo saldrá bien. En este video indica que fue diagnosticado con un desgaste en el acetábulo derecho por artrosis, por lo que tendrá que ser operado de la cadera. Es así, Gaby, pero ahora nos vamos con mujeres poderosas. Y esta vez con Salma Hayek, ya que aparece en la portada de una importante revista junto a otras grandes artistas, entre ellas Victoria Beckham, Naomi Campbell, Lamar Cox, Cindy Crawford, Miley Cyrus, Cara Delevingne, Linda Evangelista, Dua Lipa, Kate Moss, Irina Sheik, mejor dicho, han sacudido el internet con esta noticia. A mí me encantó, me encantó esta portada, lo que va de 2024, ha hecho como mucho poder femenino. Hemos visto a esas mujeres deslumbrar en los diferentes galardones. Esta portada es una muestra de ello, así que viva el talento femenino. Es así, Gaby, pero ahora es momento de finalizar nuestra sección de guardarnos la lupita porque continuamos con más noticias. Y ahora es momento de marcar una pausa comercial cuando son exactamente las 7 y 50 minutos porque ya se encuentra en el estudio nuestra invitada de esta noche, así que si quieren conocer quién es, manténganse pegados al televisión. Ya nos vemos. ¡Gracias!